Hace unos días en el programa, Suelta la sopa, aseguraron que al parecer la cantante Noelia podría incursionar próximamente en el mundo del... De acuerdo a la opinión, la cantante puertorriqueña Noelia firmó un contrato para participar en una película XXX, aprovechando la experiencia que agarró hace varios años cuando apareció en un vídeo con contenido sexual. También en redes sociales la emisión de Telemundo informó de esta noticia. Sandra Bullock defiende el papel femenino en el cine, la vagina está. No nos vamos a ningún lado, cabe señalar que hasta el momento la intérprete de Candela, Noelia no ha hecho ninguna declaración sobre este rumor. Recordemos que en 2007 fue cuando se filtró una grabación en la que la puertorriqueña aparecía sosteniendo relaciones sexuales con su expareja, Yamil Gorrick, y enfrentó una depresión por ese episodio. Pero consiguió superarla, no nos sorprende, a lo largo de los últimos meses en redes sociales pone fotos más explícitas sexuales, en su pasado tuvo infortunados capítulos de filtración de vídeos. CAUC 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 CAUC